El contrato que tenía la clínica y PAMI venció el pasado 1 de mayo, lo cual se avisó a PAMI que había vencido el contrato. Nunca tuvimos respuesta alguna por parte de las autoridades de PAMI. Por esto no pudimos sentarnos a diagramar la renovación del vínculo. Escuché, leí que ustedes, Clínica 10 de Septiembre, se enteraron a través de los medios que PAMI directamente había decidido, de manera unipersonal entiendo, rescindir el contrato con ustedes. Jamás se acercaron de PAMI para decirle, bueno, a Clínica, a ver, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué negociaciones podemos llevar adelante como para solucionar este inconveniente? Así es, así es. Nos enteramos como, creo que como todo, es un chales a través de los medios, que a través del 1 de septiembre, la cápita que tenía la Clínica Atilra, 10 de Septiembre, pasaba al otro efector de salud, que es la Clínica Sunchales. Esa cápita de la cual vos me hablás, Walter, ¿de cuántos abuelos, de cuántos adultos mayores estamos hablando? La cápita era de 2.100 personas. Perfecto. En la Clínica, que vos sos gerente, Clínica 10 de Septiembre, siempre menciono la Clínica Atilra, los abuelos podían atenderse por consultorio, pero también, por ejemplo, si necesitaban hacerse un electro, si necesitaban hacerse una tomografía, digo, partes técnicas estoy hablando, ¿no? Que seguramente vos la manejás mucho mejor que yo, o una internación, o estar en terapia. Bueno, en ese efector de salud, tienen absolutamente todos ustedes, ¿no? Ahí no necesitaban trasladar al abuelo para nada. Exactamente, digamos, tenemos toda la complejidad. Es el efector de acá, de las ciudades de Sunchales, con más complejidad. Como bien decías, tenemos terapia intensiva, unidad coronaria, se hacen distintas cirugías de complejidad. Tenemos un centro de hemodinamia, que es donde se colocan los estén, los marcapasos. Algo que nunca pudimos lograr tener convenio con PAMI. Más allá de que en reiteradas oportunidades presentamos la carpeta, recorrimos los caminos formales para poder contratar ese servicio con PAMI, para los afiliados, incluso para los afiliados que teníamos en ese momento estas 2.100 cápitas, y nunca se pudo lograr. Walter, para renegociar el contrato, supongamos que la gente de PAMI dice, bueno, a ver, vamos a ver si hay alguna posibilidad que Clínica 10 de Septiembre siga siendo prestador de PAMI en Sunchales. ¿Qué es lo que está pidiendo Clínica 10 de Septiembre en la revisión de ese contrato que vos me hablabas? Digo, actualizar algunos precios, me imagino. Sí, 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 cuestiones que se tratan en todos los convenios prestacionales que hacemos con las distintas obras sociales y prepagas. ¿Qué es lo que está pidiendo Clínica 10 de Septiembre en la revisión de PAMI en Sunchales?